No, o sea, no sé, sí. ¿Estás filmando? Pero cuando no hay partidos, no más. Vamos a estar por esta parada. Y a ver si haces un gol y vos no lo grabaste. Eh, no te cruces y te vamos a partir a fin. No te vas a dejar el lugar. No estás dando... ¿Qué? ¿Puedes ir a marketing? Yo no entiendo. Gracias por ver el video. ¡Golazo!